El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net La actriz Géraldine Bazán sorprendió al pasear en metro en la Ciudad de México e incluso cantar una canción en el karaoke instalado en una de las estaciones. Por redacción jueves 02 de agosto de 20183 y 20 martes 29 de mayo de 2018 miércoles 8 de noviembre de 2017 jueves 2 de agosto de 2018 jueves 2 de agosto de 2018. ¡Gracias!